¿Debería convocar a este sector, tomando en cuenta que están pidiendo ser escuchados? No nos olvidemos que todos los asambleístas nacionales venimos de organizaciones sociales y siempre escuchamos al pueblo. Y si esa petición se está llevando a la Cámara de Diputados y nuestro hermano Lucho lo ha presentado cuando era candidato, es porque ha escuchado las peticiones de los aportantes de la AFP. Pero hay las posibilidades de convocarlos porque esa es su principal exigencia. Sí, efectivamente. ¿Están implementando eso? ¿El presidente de Diputados presenta ya una carta, convocándolos, y luego se ha retractado esa carta? Eso es lo que están reforzando los aportantes de la AFP, que se ha volcado para atrás y se llama a convocar. Bueno, no tengo esa información concreta, pero nosotros también como diputados y que venimos de ellos, nosotros vamos a escuchar cuáles son las necesidades que ellos tienen también, que están pidiendo algunos aportes que se devuelven al 100%, pero también vamos a explicarlo, si eso es factible para la reactivación económica o no también, ¿no? Entonces tienen que saber entender también que no estamos pasando momentos económicos estables en nuestro estado plurinacional de Bolivia, y ellos tienen que ser parte también de esta reactivación económica. ¿Son sus aportes? ¿No es dinero extra? ¿Son sus propios aportes? Efectivamente, efectivamente, son aportes también que de alguna manera van a algún tipo de inversión en el estado, ¿no? En proyectos productivos, pero nosotros vamos a escucharlos a ellos. ¿Se utilizan estos aportes incluso para obras? Bueno, son las leyes que establecen, ¿no? El Ministerio de Economías, yo creo que tendría que analizarse, también a la Cámara de Diputados, para ver en alguna situación que estos aportes se han devuelto a nuestros hermanos que han aportado en AFP.